Na, 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 na Ya no estoy loco por molerte a ver 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 No te dejo, no vuelve a ver el sobrí, ya mis amigas No te dejo, no te dejo, no te dejo Ya no hace falta que abarte, ya siempre No te dejo, no te dejo No te dejo, no te dejo No te dejo good olor de que abaste No te dejo, no te dejo Ya lo paso las noches pensando, si era yo quien estaba fallando Ya no tengo que estar esperando, porque el teléfono por mi está sonando Y aunque el destino no te he visto, ya me convencí Que no podía estar contigo, no eras para mi Y si tu sigues convencida que lloro por ti, mejor desperta presumida Ya no estoy loco por volvente a ver Ya no paso por tu casa, ya no llamo para mi, si acá no estás, aquí Ya no estoy loco por volvente a ver Y me dicen mis amigos que yo estoy mejor sin ti Sin ti, sin ti Desde que no estás aquí Y me dicen mis amigos que yo estoy mejor sin ti ¡Vamos! ¡Vamos!